Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, si recordáis teníamos pendiente que pusiera nombre a esta Nancy Gala 55 aniversario. Recibí varias sugerencias a través de los comentarios. Sabéis que me hace mucha ilusión leeros y siempre os pongo un corazoncito porque ya os digo me hace mucha ilusión. Bueno, pues me sugeristeis por ejemplo Olivia, Nor, Gloria, Francesca, Casilda... Tomo nota de todos esos nombres porque imagino que tendré más Nancy si ocasión de ponérselos. Ya os comentaré en algún otro vídeo mi forma de poner nombres. El nombre final que se queda a la muñeca es el que realmente me inspira. Y me inspira pues bien porque sean nombres más antiguos según la época de la muñeca, históricos, raciales por ejemplo... Entonces, bueno, pues en este caso, para esta muñeca que tiene esa fuerza, he optado por ponerla en nombre de Francesca. Además, al igual que Marta, estaba también viendo en ese momento la película Debajo el Sol de la Toscana y Francesca es el nombre de la protagonista. Así que aquí tenemos a Francesca. La he sacado de la caja pero lo único que he desprecintado, le he quitado las grapitas que venían, es en la parte baja del vestido para que se vean mejor los zapatitos de botón, el forrito color champán y este vestido. Comentan, bueno, que es un vestido corte sirena. Sí que es verdad que para que esté más marcado el corte sirena, los vestidos suelen ser con la parte ajustada, un poquito más baja y luego ya sale el vuelo. En este caso, al ser una muñeca, imagino que para que tenga movilidad, lo han dejado un poquito más abajo de la cadera. Luego sería el corte palabra de honor, ese collarcito como vimos, y luego si os dais cuenta, le he quitado las perlitas doradas y le he puesto estas brillantitos para que le hagan juego con la pulsera. Si encuentro más adelante unos pendientes largos brillantes, también se los cambiaré. Bueno, la verdad es que esta muñeca es una preciosidad. Así que, bueno, ya sabéis, la Nancy Gold es exactamente igual lo que es el diseño del vestido, nada más que con las lentejuelas doradas. El adorno de la pulsera no sé si variará algo, luego lo que lleva es una estola blanca y la Nancy que es morena y lleva un peinado también muy chulo. Esperemos que esté a tiempo para que nos la puedan traer los reyes. Me dijeron que saldría en unos días, así que veremos a ver. Os comento que tanto en las fotos promocionales como en las fotos que hicimos el otro día en el Museo del Traje, se aprecia, y digo que se dio cuenta mi prima, gracias prima, de que las uñas de la Nancy Gold vienen pintadas. Si os fijáis, parece que vienen pintadas de un color rojo. De todas formas, hasta que no tengamos la Nancy, pues no lo podremos confirmar. Así que, bueno, pues aquí os dejo con esta guapísima Francesca y ya el próximo vídeo os veo en el de Navidad. Un besito muy fuerte.